La belleza femenina tiene muchos rostros con rasgos distintos, premisa que difunde los organizadores del concurso anual dedicado a la mujer indígena de Latinoamérica. Es el primer certamen de belleza indígena, escogiendo a la mujer indígena como embajadora de América Latina, que vaya a hacer proyectos a nivel de nuestros pueblos indígenas, ya sea para la educación de nuestros niños, para la educación de nuestras mujeres, que es el punto en sí, la educación en general. Este no es un concurso de belleza cualquiera, también sirve como vehículo para el reforzamiento de la autoestima de la mujer indígena, a través del reconocimiento de su cultura y tradiciones. Mi nombre es Irán Añadir Estadmán Escobar y represento orgullosamente a los pueblos originales de mi bello Panamá. Como todo concurso se requiere de entrenamiento para poder participar. Ahora, nuestro proceso es lo siguiente, las chicas pasan por un proceso de preparación, de entrenamiento, de cultura, de modelaje, de pasarela, de conocimiento ancestral, entonces ahí va la niña preparándose, ¿no? Bueno, nosotros ahorita tenemos dos grupos, que es categoría teen y categoría mis, o le podemos decir categoría de señoritas y adolescentes, la cual se va a elegir entonces este año por primera vez la reina indígena Panamá, porque ya están unos cinco pueblos indígenas agregados. Este año, el concurso contó con la participación de países como Guatemala y Ecuador. Mi nombre es Helen Emilia de Paz Enríquez Umeantinimit Rechelajugnó, represento a la cuna de la cultura maya Guatemala Quetzaltenán. Mi nombre es Bercia Alessandra Tapu Pizango, y represento orgullosamente a Ecuador. En el certamen también se apreció una pasarela donde las chicas muestran elementos representativos de sus países. Descendiendo de su cintura, sin dejar de mirar las delices de la tierra norte, que juegan una mezcla de altas cristales sobrados y resaltando la riqueza de nuestro país. La farda está elaborada en un telar de la zarazaga, que está dentro de la libertad de los pueblos, es deidad de la cultura maya. El protector del hombre, cuenta la leyenda, que se posó en el pecho del héroe Tecún Humán, defensor del pueblo quiché. Al final, la que se alzó con la corona fue la representante de Guatemala. Como niños y jóvenes somos el presente, tenemos que reconocer de dónde venimos, hacia dónde vamos y de dónde estamos. Por lo tanto, los niños y la juventud somos el presente y el futuro del país. Por lo que los insto a que respetemos a nuestra madre naturaleza, ya que ella nos da el sustento día a día.